Ok, este es el video número 846 del curso de Python. En el video anterior instalamos la librería T-Calendar. Y básicamente tenemos un control que nos permite capturar fechas de una manera mucho más intuitiva que escribir todo a mano. Hay un calendario y desde ese calendario podemos seleccionar la fecha. Ok, entonces el siguiente paso. Tenemos un percance y tiene que ver con... A ver, ejecuto la aplicación. Lo mismo de siempre. Vamos a reportes, ventas en un rango de fechas. Cuando, por ejemplo, seleccionemos el 3 de marzo del 2023 y el 21 de mayo del 2023. Cuando presionamos buscar aparece este error. Dice, por favor, ingrese fechas válidas. Solicita que sea día, mes, año. ¿Cómo podríamos cambiar ese formato de captura en Date Entry? ¿Qué podríamos hacer entonces? Voy a ir un momento a la documentación. Esto lo cierro por aquí. Documentación. Tenemos la clase. Cursor, year, opciones específicas del widget. Date Pattern. Debe ser este... Date Pattern. Intentemos con este atributo, Date Pattern. A ver qué tal. Cerraré la aplicación. Listo. Ocultemos este panel por un momento. Trabajemos. A ver. Patrón. Fecha. Patrón. Fecha. Y vamos a decir aquí... A ver. ¿Cuál sería? Día, mes, año. Ok. Día. Mes. Año. Así. Sí. Día, mes, año. Y ahora en el objeto Date Entry. Podemos especificar el Date Pattern. Sería patrón fecha. Listo. Entonces. Ejecutamos nuevamente. Voy a lanzar el diálogo. Y ahora sí. Voy a lanzar el diálogo. Buscar. Realizar una validación por campo. Copiaré este atributo. Date Pattern. Lo voy a pegar aquí. Listo. Y ya está. Y ahora. Vamos a hacer la validación. Por cada una de las fechas. Esto sería un show warning. En lugar de error. Y advertencia. Entonces aquí. End Date. Voy a cambiar los nombres de las variables. Fecha inicio. Fecha final. Listo. Ahí está. El primero sería. El campo. De fecha. Inicio. Como está escrito acá. Debe tener el formato. Día. Mes. Año. Y de manera análoga. Para el siguiente campo. El campo de fecha final. Debe tener el formato. Día. Mes. Año. Entonces. Cerremos la aplicación. Y ahora no debería generar error. Simplemente se imprime en las dos fechas. Está genial esto. Hasta ahí todo bien. Listo. Entonces. Lo que deberíamos hacer a continuación. Es que. Según lo que. Las ventas que se hayan realizado. Entonces. Que aquí aparezcan. Vamos a realizar pruebas. Con diferentes ventas. Ok. Cuando no se encuentren. Ventas. En el rango. Se tiene que. Tiene que quedar la tabla vacía. En caso de que. Hayan registros previos. Y. También. Debe mostrarse un mensaje. Advirtiendo al usuario. Que no se encontraron. Datos. Listo. Para que lo tengamos en cuenta. Ok. Entonces. Realicemos un. Commit. Que diga aquí. Captura correcta. De fechas. Bien. Realizaré un. Una refactorización. Un renombrado. Para esto. Es fecha válida. Para que todo quede en español ahí. Fecha. Cadena. Listo. 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 Eh. Ta 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 tan. Modificación. Fecha. Modificación. Eh. Función. De validación. De fechas. Ok. Entonces. Eh. De estos campos. También los voy a renombrar. Fecha. Ah. Puede ser así. Date. Fecha. Inicio. Porque. Ah. Sí. Que doy. Date. Fecha. Final. Ok. Que. Sigue. Que sigue ahora. Que tendríamos que hacer. Entonces. Eh. Quiero ir a inventario. Venta. Rango. Fechas. Estos objetos. De qué tipo tienen que ser. Seguramente. Tienen que ser objetos de tipo. Date. Time. Ok. Vale. Quiero revisar en el código. Eh. Del proyecto. De la parte 17. De la parte 17. A ver. Proyecto. Aquí están. Los componentes. De tipo. Queue. Date. Time. Para validación. Y. Sí. Son objetos. De tipo. Date. Time. Porque con la función. Con la función. S. Trp. Time. Se hace una conversión. Según. El dato. Este es el formato. Digamos. Inicial. Voy a copiar esto. Porque realmente nos sirve. Replace. A ver. Final. Replace. Ah. Ok. Para que la fecha. La hora. De la fecha final. Sea medianoche. Voy a copiar esto. Porque nos sirve realmente. Entonces. Ok. Entonces. El formato. Es el patrón. Que nosotros escribimos acá arriba. Este. Ya. Entonces. Sería. Básicamente. El porcentaje. Tan. Vendría el mes. Y luego. El año. Así. Entonces. Copio esto. Y lo reemplazamos aquí. Y verifiquemos. Que efectivamente. Fecha de inicio. Fecha final. Y quito esta impresión de acá. A ver si hasta este punto. La conversión es satisfactoria. Entonces. A ver. Ahí vamos de nuevo. Tan. Reportes. Ok. Buscar. Efectivamente. Entonces. La fecha de inicio. A medianoche. Y la fecha final. También a medianoche. Aunque. Esta no me convence del todo. Debería ser. Replace. Porque queda. Digamos. Si queremos buscar las fechas. Las ventas del mismo día. Pues no habría rango. Si. Entonces. ¿Por qué? Porque si realizamos una venta. Digamos. A las once de la mañana. No cabría en este rango. Bueno. Teniendo en cuenta. Que esto sea 05. ¿No? El mismo día. Mejor dicho. Entonces. Este replace. El que retorna. Retorna un day time. Entonces. Aquí faltaría decir. Fecha. Final. Así. Canceremos la ejecución. Intentamos nuevamente. Presionamos en buscar. Y ahora sí. Esto supongamos que es el. A ver. Voy a colocar. La fecha. Actual. Buscar. A medianoche. De hoy 21. Empezando el día. Sí. Después de la medianoche. Por así decirlo. Y terminando el día. Antes de la medianoche. O sea. Que si tenemos varias ventas transcurridas en el 21 de mayo de 2023. Ahí deberían aparecer. Porque estarían en el rango. Ok. Listo. Hasta ahí. Bien. Esto lo podemos quitar. Realicemos un commit. Que diga. Que diga. Esto también. Que diga aquí. Conversión. De fechas. De texto. A fechas. DateTime. Por así decirlo. Listo. Entonces. Ahora. En inventario. Podemos invocar la función. Ventas. Ventas. Rango. Fechas. Así. Ok. Fecha inicio. Fecha final. Si. La cantidad de ventas. Es igual a cero. Mostramos un mensaje de advertencia. Que va a decir. No se encuentran fechas. Ventas. Perdón. En el rango de fechas. Especificado. Entonces. Esto. Se supone que limpia la tabla. Así. Y ahora sí. A la tabla. Agregamos cada una. De las fechas. Sobre la tabla. Esa tabla la voy a renombrar. Como. TBL. De table. TBL. Ventas. Puede ser así. Ok. Y nos da. El código. El producto. La fecha. La cantidad. Y el total. Sin IVA. Realicemos. Este primer intento. De reporte. Voy a realizar un par de ventas hoy. Vender. Vendamos un producto. Con código 1. Digámosle aquí. Dos unidades. Listo. Vendamos del 2. Tres unidades. Ya está. Y veamos el reporte. Puedo seleccionar la fecha actual. O esta que es la fecha de hace un mes. Y ahí está. Entonces. Esto lo podríamos. Bueno. Esta es la hora. Fecha y hora. De la venta. Esto lo podemos formatear. Para que se vea mejor. Del producto 1. Compramos dos unidades. Del producto. Con código 2. Compramos tres unidades. Podríamos mejorar la apariencia de esta tabla. Incluyendo el nombre del producto. Mejorar la fecha. Fecha y hora. Podría llamarse esa columna. Que únicamente muestre. Si. La fecha como tal. Y la hora. Podemos omitir la parte. De la fracción del tiempo. Listo. Ahí vamos bien. Ahí vamos bien. Ok. Un commit. Que diga. Ya es posible. Consultar. Ventas. Ok. Ok. Aquí en. Subamos estos cambios al repositorio. Y ya continuaremos. En el siguiente video. Hasta la próxima. Subtitulado por Conf Nacional de Friday. .